Bueno, yo creo que ha sido realmente un honor que me hayan tenido en cuenta para ocupar este cargo. Primero, porque soy una mujer. Bueno, la mirada de esto del género para aportar ideas dentro del equipo. Y segundo, esta mirada social que tanto hace falta en estos tiempos. Así que bueno, me siento tan orgullosa de poder estar... Una carrera que vos la conocés muy bien. Sí, sí, realmente. Y bueno, poder elaborar política a un nivel mucho más de la comunidad y no tan individual. Así que bueno, voy a dar todo de mí. Pero es que ahora estuvo un puesto tremendamente difícil, sos el filtro del intendente. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, es un gran desafío, pero bueno, voy a dar todo mi responsabilidad y mi trabajo. Recién cuando te nombraban, la verdad que le decía a Pepe, no sabía que estabas dentro de la lista de secretario. Un compromiso de un premio al trabajo de muchos años, ¿no? Con dos gestiones. Sí, sí, por supuesto. Hace 15 años que vengo trabajando en la parte social. Y bueno, yo creo que sí que ha sido un premio a todo esto. Y bueno, asumir hoy el Día del Trabajo del Trabajador Social es realmente un orgullo y estoy feliz. Es un premio imposible. Sí, 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 realmente. Así que bueno, agradecer a Roberto, a Agustín, a Héctor Laborde y a todo el equipo de trabajo por haber tenido esta mirada hacia lo social. Ana María, cuando Roberto te elige, ¿lo pensaste, no lo pensaste? ¿Ya sabías que algo venía? No, no, no. Estuve un tiempo pensándolo y bueno, lo decidí porque creo que Maquena se merece que se pueda trabajar en la parte social con más cosas y bueno, instalar nuevos espacios desde el área social y desde esta mirada. Un compromiso en el sentido de que tenés que recorrer todas las áreas. Sí, sí, por supuesto. Yo ya vengo teniendo contacto. Hace 15 años que estoy trabajando en la municipalidad y bueno, ya tengo un vínculo con los empleados, con mis compañeros. Así que bueno, voy a generar nuevas... Mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la primera acción de trabajo, Ana María? Bueno, mañana a primera hora nos reuniremos y empezaremos a diseñar algunas cuestiones a nivel internas de municipio. Y bueno, ya para poder gestionar a nivel de provincia y municipio y nación diferentes proyectos.